Son los fieles de una religión muy especial, viven para una imagen, la del caballito rampante, para un color, el rojo, y para un nombre, Ferrari, un nombre que repiten con devoción. Están presentes en todo el mundo y son muy ruidosos. El bicampeón del mundo, autor de las tres últimas victorias de la marca, es el sumo sacerdote de los ferraristas. Sus ingenieros son los ministros de un culto que vive pendiente del palpitar de los monoplazas rojos. Es una pasión que no conoce barreras, que llega hasta el techo. Cada gesto del número uno es espiado, imitado hasta el infinito. Para los aficionados brasileños, Ferrari es algo tan especial como la mujer y la samba. O mejor, es tan especial como una mujer que baila samba. En el nombre de Ferrari se cometen las mayores locuras, siempre con alegría, con una sonrisa. Es también el nombre del glamour, capaz de seducir a los millonarios y a sus acompañantes. Ha resumido el embrujo de Ferrari, un automóvil asociado a un color y a un sonido irrepetible. Ha explicado la magia. Tres de cada cuatro personas reconocen el nombre Ferrari en todo el mundo. Se vive para esos colores en cada momento del día, en cualquier actividad. Es algo que desborda cualquier razonamiento. Así es Ferrari.